Vamos antes que nada a tener un momento de oración, pues ¿quién es suficiente para tratar estas cosas? Nuestra suficiencia viene del Señor. Busquemos pues el rostro de nuestro Dios. Oh Padre, te damos gracias por el Salvador que Tú has enviado, que nos ha librado de las tinieblas y del poder del pecado, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón, la vida eterna y también Tu Espíritu Santo en esta mañana al considerar la compasión del Señor Jesucristo la disposición con la que debemos pastorear a la Grey. Te suplicamos que Tú nos ayudes a ver algo de esta compasión del Señor para que esto nos lleve a nosotros a ser pastores entregados que sirven con compasión a las ovejas. Ven pues y ayúdanos. Danos la capacitación que viene de Tu Espíritu. Esto te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La disposición predominante con la que los pastores deben pastorear a sus ovejas consiste de varios elementos esenciales. Ayer consideramos la disposición de un corazón de siervo. En esta mañana vamos, o en esta tarde vamos a considerar un corazón compasivo. Y vamos a ver la importancia y la necesidad de un corazón compasivo para que podamos pastorear las ovejas como Cristo quiere que lo hagamos. Busquemos en Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Este versículo bíblico enseña que Jesús ministró a la multitud con una disposición compasiva. Dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las consecuencias funestas y trágicas de lo que es vivir sin el ministerio de pastores fieles, Jesús tuvo compasión de las multitudes. Es decir, su alma se conmovió ante aquel cuadro de miseria espiritual. Jesús vio las multitudes desatendidas por quienes tendrían que haber sido sus maestros y guías espirituales. Basado en la descripción que Mateo da de estas multitudes, Robertson declara, estaban acosados, importunados, aturdidos por aquellos que deberían haberlos enseñado. Estorbados de entrar en el reino de los cielos, abrumados por las cargas que los fariseos habían puesto sobre ellos, estas personas eran como ovejas cuyo pastor las ha abandonado. En esta situación las ovejas están angustiadas y desamparadas. Están completamente exhaustas y expuestas a las bestias rapaces, a la interpedie, a las inclemencias del tiempo, expuestas al hambre y a la sed. Así se encontraban las multitudes que Mateo describió. Estas personas carecían del alimento de la palabra de Dios. Estaban oprimidas, desalentadas, abatidas, moribundas y sin esperanza. No estaban preparadas para morir. Carson dice, frente a tales problemas, estas personas estaban indefensas, estaban incapacitadas para rescatarse a sí mismas o de escapar de sus atormentadores. Este cuadro trágico de pecadores abandonados y oprimidos conmovió el corazón de nuestro amado y bendito Salvador. Literalmente se le conmovieron las entrañas. Mateo dice, Y viendo un acto deliberado y viendo la multitud, tuvo compasión. Su alma fue profundamente afectada. Sintió dolor. Tal cuadro llevó al Salvador a decir a sus discípulos, La miez es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la miez que le envíe obreros a la miez. Observen, la compasión que sintió Jesús le llevó a él a animar y aún hasta mandar a los discípulos a orar aquel que podía suplir para aquellos que se encontraban en aquella condición. La compasión por las almas de los hombres nos debe llevar a la oración. Nos debe llevar a orar porque el Señor supla verdaderos pastores de ovejas que proclamen su palabra y que lo hagan con un espíritu compasivo. que se identifica realmente con aquellos que el Señor les ha llamado a servir. Marcos, capítulo 6, versículo 34, declara, Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Cuando Jesús vio a la gente desamparada, sin líderes que les enseñaran la palabra de Dios, sin guías que suplieran para las necesidades espirituales de la gente, Marcos también dice que Jesús tuvo compasión de esta gran multitud. Literalmente se le conmovieron las entrañas. La compasión activa de Jesús se expresa en hechos o en acciones. Al conocer la necesidad de estas personas, Jesús se entregó a suplirlas. El texto dice y comenzó a enseñarles muchas cosas. La visión de la condición de la gente conmovió su corazón. Este sentimiento compasivo creó un anhelo profundo por ayudarles. Hendrickson declara, Con la mente Jesús explora sus penas. Les comprende. En su corazón lleva sus cargas. Les ama. Con su voluntad le quita sus aflicciones. Les sana. Para él la compasión no es sólo una emoción. Es un tierno sentimiento que se transforma en acción, en una acción eficaz. No es una mera emoción, sino una acción. Mejor aún, toda una serie de acciones. Él les enseña, les sana, les alimenta. La manifestación de la compasión de Jesús hacia sus criaturas es una ilustración maravillosa de ese amor que no busca lo suyo, que se olvida de sus propias necesidades, cargas y dolor, para compadecerse de otros y corresponder adecuadamente a las necesidades, cargas y aflicciones de ellos. La compasión de Jesús le llevó a sanar a un hombre leproso. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41. Quiero decirles, hermanos, que la perspectiva que llevó al Señor a entregarles a enseñar a aquella multitud no fue que Él vio a la multitud y dijo, ¡qué bueno, hay aquí una plataforma para yo desplegar y manifestar mis dones, mi capacidad! ¡No! Él tenía en su corazón la condición en que se encontraban aquellas personas. Fue al ver a estas personas en esa condición que le llevó a Él a entregarse, a enseñarle y oigan muchas cosas. ¡Oh, hermanos, cuánto debemos imitar a nuestro bendito Maestro y Señor, el Príncipe de las Ovejas! De ahí que el púlpito no se convertirá para nosotros en una plataforma para promovernos, sino para tratar con la condición, con las heridas, con el quebranto, con la tristeza, con las preocupaciones, con los temores de nuestra gente. La compasión de Jesús le llevó a sanar a un hombre leproso. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41 declara, Y vino a él un leproso, y arrodillándose le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, le tocó, y le dijo, Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó, y quedó limpio. La palabra compasión aquí supone no sólo un sentimiento de pena ante el sufrimiento, sino que habla también de un fuerte deseo de aliviar ese sufrimiento. Al explicar lo que significa la palabra compasión en Marcos 1, 41, Lensky dijo, El verbo esplagnisomai significa conmoverse las entrañas, los pulmones, el corazón, el hígado, que eran considerados como la base de los sentimientos, el amor, la conmiseración. Podemos decir, su corazón se conmovió. La palabra griega que se usa es la más expresiva de las tres que se traducen por movido a compasión, porque supone no sólo un sentimiento de pena ante el sufrimiento, sino además un fuerte deseo de aliviar o suprimir el sufrimiento. Los casos en que expresamente se menciona la compasión de Jesús prueban que su corazón estaba siempre lleno de misericordiosa bondad y sentimientos de misericordia. Y esto hacia los afligidos de todas clases. En cualquier ocasión y dondequiera que sus ojos contemplaran sufrimiento o pesar de cuerpo o alma, se sentía llamado a prestar ayuda. La compasión de Jesús es una de las más profundas, ricas y consoladoras cualidades del Salvador. Lo llevó a la cruz. Y aún hoy en gloria continúa demostrando esta gracia. Es de ahí que nosotros somos animados a acercarnos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque allí encontraremos a Jesús compadeciéndose de nosotros, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, por lo que Él es un Salvador compasivo, acerquémosnos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando Jesús vio a aquel hombre leproso, su corazón se conmovió. Es decir, Él dejó que aquel cuadro de aflicción, miseria, deterioro y dolor humano conmoviera su propio corazón. La condición dolorosa de aquel hombre le causó un dolor real y profundo. Le llevó a sentir un fuerte deseo de sanarlo y de librarle de su dolor y miseria. Su sentimiento compasivo le llevó a sanarlo. Esto nos enseña que cuando Jesús sanaba a los enfermos o ayudaba a los necesitados, Él no lo hacía de una manera fría o sin interesarse personalmente en las personas a las que Él servía o ministraba. Él no correspondió al dolor y a la necesidad humana de una manera impersonal. Como otro dijo, pensando que éste era simplemente su deber para demostrar que era en realidad el Mesías, el ungido, el enviado. No, cuando el Señor ministró a las almas, Él no lo hizo con una objetividad clínica divorciada de una simpatía y empatía real hacia aquel que sufría. Él verdaderamente se compadeció de ellos. Él sintió pena por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Cuando Jesús sanó al enfermo, ayudó al necesitado y desamparado, Él lo hizo con compasión. Él se identificó con las preocupaciones, aspiraciones, necesidades, temores de estas personas. Él permitió que el dolor afectara a su corazón. Él se colocó en el lugar de estas personas y esto le llevó a compadecerse de ellas. Eso no fue una cosa automática. Lo vio y se acabó. No porque... ¡No! No fue así porque sí, en otras palabras. Sino que Él vio y Él permitió que aquello que Él estaba contemplando afectara su propio corazón. Él vio la aflicción y miseria y dejó que esto afectara y conmoviera a su ser. Tal cuadro le llevó a corresponder a la necesidad de una manera adecuada. Vio la multitud como oveja sin pastor. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñarles. Escuchó los ruegos del leproso. Al oír los ruegos del leproso, lo tocó y lo sanó. ¡Lo tocó! Jesús pudo haber dicho que este hombre fuera limpio. Él no tenía que tocarlo. Pero lo tocó. Se identificó con este hombre. ¿Y qué? Nuestras acciones, hermanos, hablan también. La compasión que Jesús manifestó durante su ministerio se manifestó también en el ministerio de Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 31, Él dijo, recordando que por tres años de noche y día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo no llevó a cabo su ministerio entre los Efesios en una manera fría, clínica e impersonal. Él ministró con lágrimas. La condición de estos hombres afectó su corazón los peligros a los cuales ellos estaban expuestos. Le conmovió su corazón y le llevó a Pablo a corresponder correctamente de ahí que él amonestó a estos hombres. Cuando Pablo abrió su boca para enseñar y reprender a los corintios, él lo hizo con un corazón lleno de un afecto compasivo y misericordioso. En su segunda epístola a los corintios, capítulo 6, versículo 11, Pablo dice, Nuestra boca, oh corintios, os ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par. Abrir la boca aquí significa hablar libre y abiertamente. Al Pablo decir, nuestro corazón se ha abierto de par en par, él da a conocer lo que sentía hacia los corintios. Esto no era un secreto. Su corazón estaba abierto hacia ellos. Un corazón abierto o ensanchado posee generosos y cálidos sentimientos. Hodge tiene razón cuando dice que Pablo había volcado su corazón sobre los corintios. Él ha estado hablando con la máxima libertad, sin trabas, y al hacerlo así, su corazón se ha ensanchado hacia ellos. Estaba dispuesto a abrazarlos a todos y a estrecharlos en sus brazos como hijos amados. Esto es lo que hace la compasión. Pero ¿a quién les estaba hablando? Aquellos que le estaban, algunos de ellos, acusando falsamente. se habían dejado arrastrar por los falsos maestros que se habían infiltrado. ¿Qué les llevó, qué le llevó a él a hablar de esa manera? La compasión hacia la condición en que estas personas se encontraban. Él vio más allá de esas acusaciones y vio lo que estaba allí que realmente era la causa que había llevado a los corintios a conducirse de aquella manera y al verlos bajo la influencia de estos falsos maestros. Su corazón se sintió conmovido. Oh, corintios, a pesar de esto, ustedes todavía están en mi corazón. Yo deseo tenerles allí porque les amo y busco lo mejor para ustedes. mi ministerio lo llevo a cabo por el amor entrañable y profundo que siento hacia ustedes. Y más adelante en el capítulo 7, versículo 3, Pablo les dice, no hablo para condenaros porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. La declaración estáis en nuestro corazón es otra manera de decir que Pablo les amaba. La expresión para morir juntos y vivir juntos significa que estos hermanos estaban tan arraigados en su corazón que él gustosa o alegremente vive y muere con ellos. Ni la vida ni la muerte podrá separarlos. Si nosotros vamos a ministrar con una disposición compasiva nuestras ovejas, tenemos que orar para que el Señor obre en nuestros corazones simpatía, simpatía que nos lleve a identificarnos con el sufrimiento, la necesidad y la condición de cada una de nuestras ovejas. Óigame, no es solamente un grupo, son también, ese grupo es también compuesto de personas. Personas y cada cual con su, cada cual, cada una de ellas con su problema, cada una de ellas tal vez una condición diferente. Tenemos que clamar, Señor, ayúdanos, danos un corazón más grande, más compasivo. Tenemos que pedirle que nos dé la gracia de la empatía, la capacidad para sentir lo que otros sienten, para que podamos colocarnos en el lugar de ellos y así podamos sentir algo o mucho de lo que ellos sienten y donde ellos se encuentran. Esta simpatía y empatía ayudarán a crear en nosotros ese fuerte deseo de consolar a los que sufren, de hacer aquello que legítimamente alivie o quite su dolor. La compasión nos llevará a corresponder adecuadamente a sus necesidades. Si nosotros hemos de ministrar eficazmente a nuestras ovejas, ellas tienen que percibir que nosotros nos compadecemos de ellas y que realmente queremos corresponder bíblicamente a su necesidad o condición. Esto abrirá sus oídos y sus corazones para que escuchen la enseñanza, exhortación y amonestación que Dios nos manda a darles. Ve, la compasión nos va a llevar a nosotros a tomar en serio lo que el pastor Meros dijo hace algunos minutos, por decirlo así. Es decir, nosotros no tomamos la verdad, la entendemos y ya vamos a la congregación y empezamos como el toro que él dijo a dar tal verdad, a enseñarla sí porque sí, sin considerar la condición en que las ovejas se encuentran. No, la compasión nos va a detener y mirar su condición y aclamar, dame luz, dame los principios bíblicos, Señor, para que yo pueda sí llevarles porque debo si he de ser un ministro fiel. No puedo quedarme, no puedo quedarme con esa verdad y pretender que no tiene implicaciones prácticas para nuestra gente. No, hermanos, pero esa compasión nos detendrá para no ser insensatos, imprudentes y hacerle tan mal a la verdad. Nos llevará a tomar a nuestra gente donde la gente está y poco a poco edificando primero el fundamento y poco a poco llevándoles a donde deben estar para que ellas también puedan gustar de la bendición de Dios y de una iglesia que cuando obedece la palabra de Dios experimenta muchas bendiciones y aún más mayores manifestación manifestaciones del Espíritu de Dios. Hermano, la compasión es importante. Observen cómo Pablo ministró a los corintios. Él no les exhortó a que estoy Pablo y tengo la verdad reformada y tengo la doctrina de la gracia y eso es suficiente y yo les voy a hablar óiganme. No. Él no les reprendió ni les exhortó de esa manera. Él no lo hizo de una manera fría, impersonal, sino que les habló con el corazón. Él dijo nuestro corazón está abierto a ustedes de par en par. Les amo, busco vuestro bien, quiero reparar la relación que haya que reparar, no porque él haya hecho algo mal. Entonces, corintios, abrid vuestro corazón y escuchen las palabras de aquel que les ama y que les dice la verdad. A veces nuestras oveas no reciben nuestra instrucción o amonestación porque lo que ven en nosotros es un corazón frío que no se compadece de ellas. No ven en nosotros un corazón compasivo que busca su bien, que ha tratado de entender la condición en que ellas están, aunque no estemos de acuerdo, pero hemos tratado de entender. A veces hay situaciones que debemos considerar todo lo que está alrededor del problema de ese sufrimiento. pero nosotros aquí está versículo tal somos como los doctores bueno tiene tal cosa pues aquí está la medicina tal versículo tal versículo tal versículo tal versículo tal versículo tal y versículo tal lo resuelven todo como doctores dando pastillas en este caso versículo tal y versículo tal nuestras ovejas no ven un corazón involucrado que siente con ellas esto cierra sus oídos no debemos tratar a nuestras ovejas de la manera fría y clínica con la que algunos doctores tratan a sus pacientes ellos hacen varias preguntas recetan y lo despiden y como reaccionan muchos pacientes ante este trato se disgustan porque sienten que el doctor no se ha interesado realmente en ellos como personas aunque el doctor les dio la prescripción correcta aún así sienten que algo importante falta lo que falta es un trato personal falta simpatía y empatía la forma fría con la que el doctor les trató no mostró un interés sincero una preocupación genuina por ayudar y sanar al paciente resultado el paciente no vuelve no quiero que ese doctor vuelva a tratarme el paciente se dice a sí mismo puede que este doctor conozca bien su profesión pero yo no quiero que me vuelva a atender es más ni que me ponga la mano buscaré a otro doctor que me trate como una persona por otro lado cuando somos tratados por un buen doctor que se interesa por nosotros como personas que se compadece de nosotros o nos muestra un interés real por nosotros nuestra tendencia es a volver a su consultorio o al sitio que él trata estamos dispuestos a escuchar lo que el doctor tiene que decirnos y queremos regresar para que él continúe atendiéndonos esto es lo que generalmente sucede en el ministerio pastoral si nuestras ovejas no perciben en nosotros un interés genuino por sus personas una identificación sincera con su dolor o condición no nos escucharán le será difícil oír nuestro mensaje nuestras exhortaciones nuestras amonestaciones en algunos casos no prestarán atención a nuestras palabras aunque hayas preparado un buen sermón para tus ovejas fruto directo de una exégesis responsable y sana y conceptos biológicos correctos y equilibrados si tú no muestras un interés genuino por su bienestar y un corazón compasivo que se identifica con sus personas sus aflicciones sus problemas sus necesidades le será difícil oír lo que tú tienes que enseñarle al ministrar a nuestras ovejas tenemos que recordar que entre ellas hay algunas abatidas afligidas heridas y quebrantadas otras estarán preocupadas o atemorizadas si ellas no perciben o ven que les pastoreamos con un corazón compasivo todas las cosas que debemos decirles para que puedan afrontar sus problemas y todos los versículos que podamos citar ellos realmente ellas realmente no lo apreciarán no llegarán estas cosas no llegarán con el peso necesario para que ellas puedan ser realmente o eficazmente ayudadas podrás citar las mejores fuentes de consulta los hombres más destacados pero si tú no pastoreas a tus ovejas con un corazón compasivo no podrás comunicarle de una manera eficaz el mensaje de Dios a sus corazones Dios es compasivo es de esta manera en que Él se acerca y se revela a cada uno de sus hijos por tanto cuando predicamos no sólo debemos comunicar el contenido de la Escritura sino también como otro dijo el corazón de las Escrituras de la verdad para lograr este fin nuestras vidas deben manifestar esta gracia Pablo dice entonces como escogidos de Dios santos y amados revestidos de tierna compasión bondad humildad mansedumbre y paciencia queridos pastores Dios nos llamó no sólo a comunicar el contenido de las Escrituras sino también su corazón por tanto al tú hablar de la compasión de Cristo manifiestas tú esa compasión si no es así tú no estás representando correctamente al Señor Jesucristo que te llamó a revelar o a manifestar su compasión a hablar con compasión a tratar a las ovejas con compasión vendrán días de gran aflicción y adversidad en los que Dios te llamará a consolar a tu gente su dolor será tan fuerte que no podrás hacer más nada que llorar con ellos que sentir la vergüenza que ellos sienten hay situaciones que son difíciles de explicar hermano no son tan sencillas si los amigos de Job hubieran tenido compasión simplemente se hubieran sentado delante de este hombre a llorar con él eso hubiera sido una gran medicina para Job gran aliento pero mal interpretaron la providencia sus prejuicios les llevó a ver las cosas de un modo diferente algo está mal no, no, no porque no puede ser que un hombre sufra de esta manera y que tantas cosas le pasen tan seguidas no, no puede ser algo él hizo que no lo hizo bien pecó si estos hombres hubieran tenido compasión hubieran llorado con Job que alivio hay cosas que no se pueden explicar hermano no tiene explicación por más que tratemos no hay queremos sonar o que nos vean como que aquí viene el doctor tal o el pastor tal yo no sé qué con tal experiencia que es porque aquello del ministerio tal que si yo no sé mire, oiga a mí no me importa quien sea hay situaciones que no podemos sino que llorar con ellos orar con ellos y encomendarnos a la misericordia de Dios conociendo que un propósito sabio Dios tiene para esto que ha ocurrido y que de todo esto que no entendemos ni explicamos tan oscuro como es Dios traerá bien hay ocasiones que solamente podremos consolar con lágrimas para esto tú y yo necesitamos un corazón compasivo te das cuenta que no es simplemente ir a un seminario que no es solo tomar diferentes clases y poder defender la fe no necesitamos un corazón pastoral de siervo y compasivo y eso no surge simplemente así porque sí tiene que ver con nuestra relación diaria con Dios necesitas un corazón que se compadece de tus ovejas un corazón que se identifica con sus sufrimientos que siente se siente afectado por lo que le afecta a ellos oh hermanos que el Señor nos conceda tal un aumento cada día de esta gracia es verdad que nuestras ovejas necesitan nuestro consejo y guía espiritual pero una de las cosas que les preparará para que ellas puedan domingo tras domingo semana tras semana mes tras mes año tras año una de las cosas que les preparará para que ellas estén dispuestas para recibir la instrucción bíblica es nuestra compasión eso no es todo pero este es un ingrediente importante y esencial alguien dijo hay un lenguaje del corazón que sobrepasa el de las palabras que une a un corazón con otro corazón y abre la puerta para que nuestras palabras sean recibidas a veces tenemos que comunicar verdades que hieren verdades que son muy difíciles de aceptar pero si estas verdades proceden de un corazón amoroso y compasivo serán más fáciles de recibir recuerda hermano que el señor ministró a sus ovejas movido por la compasión entonces tú y yo debemos debemos pastorear nuestras ovejas o respectivas ovejas o el rebaño de cristo de la misma manera la biblia dice llorar con los que lloran esta es otra forma de decirnos que es nuestro deber mostrar compasión hacia aquellos que sufren pues hasta aquí hemos visto algo de la importancia y necesidad de la compasión pastoral en segundo lugar quiero brevemente dar algunas instrucciones prácticas para desarrollar la gracia de la compasión en primer lugar ya que la compasión es un fruto del espíritu santo debemos orar para que Dios por medio de las operaciones e influencia del espíritu santo y su palabra aumente esta gracia en nuestro corazón debemos leer y estudiar las escrituras y la verdad pero debemos hacer esto con un espíritu de oración señor ven y obra hay algunos de nosotros que nos criamos en hogares donde literalmente nos castraron emocionalmente y se nos hace difícil llorar con los que lloran entonces ¿qué vamos a hacer? clamar a nuestro Dios la promesa divina debe animarnos a orar por una mayor manifestación del espíritu santo en nuestras vidas manifestación que entre otras cosas obre en nosotros mayor compasión Cristo nos dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá y dice el Señor pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan y necesitamos el Espíritu de Dios para aumentar en esta gracia en segundo lugar medita en la manera compasiva medita deliberadamente en la manera compasiva en que Dios te ha tratado medita en la manera compasiva en la que Dios te ha tratado el Salmo 103 versículo 14 nos habla de la compasión de nuestro Dios Él dice en su palabra en el versículo 13 de este Salmo como un padre se compadece de sus hijos así se compadece el Señor de los que a mí me agrada a mí me encanta ese me agrada ese versículo me habla de mi Dios de su carácter de su compasión como está dice como un padre se compadece de sus hijos así se compadece el Señor de los que le temen porque Él sabe de que estamos hechos se acuerda de que somos sólo polvo Él se acuerda de que somos polvo esta es una actividad deliberada Él ve y nos trata conforme a su misericordia hemos sido objetos de esta compasión y misericordia y esto hermanos animará nuestros corazones también a reflejar el carácter y la compasión de nuestro Dios porque hemos gustado de esa misericordia de esa compasión nosotros nosotros también debemos recordar la constitución de nuestro prójimo y de nuestras ovejas y dejar que esto afecte y conmueva nuestro corazón y esto nos lleve a corresponder bíblicamente a sus necesidades como podemos desarrollar este fruto del espíritu en tercer lugar imita al Señor Jesucristo Él es el ejemplo perfecto de lo que un hombre debe ser en su vida emocional Él es el ejemplo el patrón perfecto de lo que un hombre debe ser en su vida emocional entonces hermano lee una y otra vez los evangelios allí el Señor se da a conocer se muestra se manifiesta vemos como Él el Dios encarnado actúa responde siente considera con un espíritu de oración la manera en que Jesús reaccionó ante el sufrimiento ve como Él se identificó con el que sufría observa como Él dejó que ese cuadro de miseria ese cuadro triste de dolor de quebranto afectara su corazón y esto hermano te llevará a ti también a imitar al Señor que así sea si lo haces con un espíritu de oración y determinación deja que el Señor lo que Él es y lo que Él hizo y la manera en que Él reaccionó sea tu patrón lee buenos libros hay un buen libro que fue traducido por el editorial CLIE la persona y la obra del Señor Jesucristo por el Señor Warfield es un excelente libro que habla sobre la vida emocional de nuestro Señor también hay otro libro que se ha traducido al español y es el libro La Hermosura de Jesús por Clifford Pond en cuarto lugar considera la situación o condición peculiar de cada una de tus ovejas considera la situación o condición peculiar de cada una de tus ovejas y deja que ese cuadro afecte y conmueva tu corazón y saben en un lugar donde esto es bueno hacerlo cuando tomamos el directorio de la iglesia y comenzamos a orar por las ovejas por las personas que asisten o traerlas deliberadamente a nuestra mente y pensar en aquella hermana que por tantos años ha tenido que tratar con un hijo que ha sufrido tú tienes muchas cosas que hacer y todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer si no nos detenemos y pensamos en estas cosas no vamos a ir a visitar esa oveja no vamos a ir a tratar con esa oveja no vamos a hacer lo que sea necesario para que esa oveja sienta y conozca aunque él no puede estar aquí todo el tiempo él siente conmigo él ora por mí oh hermanos consideremos la condición de nuestras ovejas cada caso en particular y esto nos llevará a tratarles como Cristo nos llama en cuarto lugar busca la guía de las escrituras para corresponder adecuadamente a la condición de tus ovejas busca la guía de las escrituras para corresponder adecuadamente a la condición de tus ovejas querido hermano la compasión no es un asunto simplemente o meramente de una emoción o sentimiento no es también acción es corresponder pero no lo que me viene a la mente lo que yo pienso que no 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 es que me dice el Señor en su palabra para corresponder realmente a la condición de esta oveja si no podremos estar correspondiendo de una manera que a la corte es una bendición para larga es una maldición no hermanos tenemos que ir a las escrituras para que las escrituras que son suficientes y pertinentes nos guíen y nos enseñen como debemos responder a nuestros hermanos como debemos mostrar esa compasión querido hermano para esto tú no necesitas las últimas declaraciones de los gurús o los expertos en la psicología no tú no necesitas las enseñanzas o declaraciones de estos hombres para tratar con un corazón quebrantado por el pecado la injusticia crueldad y maldad todo lo que necesitas es conocer bien tu Biblia para esto vive en la Biblia aprende a aplicarla a tu propia vida y podrás aplicarla a otros observa antes de que Pablo o antes de Pablo decirle a Timoteo predica la palabra que es lo que le dice o hay pastores que nos gusta a nosotros predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo pero antes de eso viene otra cosa él le dice a Timoteo reten la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor y en segunda la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 14 le dice tú sin embargo persisten las cosas que has aprendido de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido y que des la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto llegue a la madurez espiritual esté equipado para toda buena obra en otras palabras hermanos Timoteo aplica la Biblia aplícate la Biblia aplica sus verdades a tu propio corazón a tu propia vida para que alcances aquel estado de madurez que te permita estar preparado para toda buena obra y mostrar compasión es una buena obra entonces Timoteo en la Biblia encontrarás todo lo que necesitas para esta buena obra la Biblia es suficiente y pertinente para tratar con el corazón humano con el pecado con la aflicción con la depresión con la ira con la decadencia espiritual con la adversidad es suficiente para dar consuelo fortaleza y esperanza y muchos hermanos no piensan así ¿por qué? porque desconocen su Biblia las razones por las que muchos ministros corren a otras fuentes fuentes humanistas es porque no conocen ni aplican a sus vidas la palabra de Dios para nosotros el asunto de estar con Dios es importante es esencial es fácil decirlo el problema es hacerlo pero tenemos que decirlo para que nuestras mentes sean animadas o reprendidas para que lo hagamos es allí donde alimentamos nuestra alma para ser los hombres que debemos ser para agradar a Dios pero es allí donde nosotros comenzamos realmente a prepararnos para servir a otros estos hombres van a otras fuentes porque no creen realmente lo que la Biblia dice de sí misma es suficiente y es pertinente queridos hermanos he aquí algunas de las instrucciones prácticas para que nosotros podamos crecer en la gracia de la compasión si vamos a pastorear las ovejas imitando al Señor Jesucristo el patrón perfecto de pastor entonces tenemos que hacerlo de una manera compasiva quiera el Señor por darnos tal cosa oh hermanos oh hermanos estamos tan ocupados corremos de un lado para otro tenemos que detenernos para contemplar la condición de nuestras ovejas es así como podremos desarrollar la compasión que nuestras ovejas encuentren en nosotros un corazón compasivo y al verlo vean más allá de nosotros vean el corazón compasivo de Cristo y den gloria a Él por su pastoreo a través de personas tan insuficientes como nosotros oh que al ellas ver estas cosas amen más y más a Cristo oremos Padre gracias te damos por las enseñanzas de tu palabra en verdad tu palabra es suficiente y pertinente pedimos perdón porque no hemos mostrado la compasión de Cristo como deberíamos hemos quedado cortos perdónanos ayúdanos oh Dios a crecer en esta gracia que la enseñanza de tu palabra hoy a través que la enseñanza de tu palabra hoy junto a la operación misericordiosa de tu Espíritu grave esto en nuestras mentes y corazones para que podamos ser ministros fieles y competentes del nuevo pacto te lo suplicamos para que podamos así glorificarte y para que las ovejas de Cristo sean beneficiadas Padre tu hijo murió por esto danos mayor compasión te lo pedimos en Cristo Amén